Hola a todos. ¿Qué sucederá en el nuevo episodio de Cerca al Corazón? En primer lugar, no olvides darle me gusta a nuestro video. Ella es la madre de la hermosa niñita. El corazón nunca se equivoca, lazos de oro divinos las unen. Una emotiva y muy emocionante historia. Qué bien que lo subieron, me quedé con la intriga de saber si era o no su hija. A veces pienso que la madre de Milan está involucrada para que ella quiera a Enistache y nunca la atiende. Ya sé que es ficción, pero igual, si ya tengo la prueba de ADN que confirma que la niña es mi hija, iría directo a hacer una denuncia contra toda la clínica. No seguiría dando vueltas alrededor de la casa tratando de hablar con esos delincuentes. Muchas gracias, esta interesante serie. Yo creo que la diar dio la niña a Anna. Nuestro video de Cerca al Corazón terminó aquí. No olvides suscribirte a mi canal. Nos vemos en los próximos videos. Adiós.